En el panorama estatal, podemos ver en la siguiente lámina, con corte el día de hoy, en el cuadro color verde podemos ver casos negativos acumulados, un total de 106 mil 716 casos negativos acumulados. En el cuadro amarillo vemos sospechosos acumulados, mil 745 casos sospechosos acumulados, confirmados acumulados, tenemos 31 mil 137 desde que inició la pandemia hasta el día de hoy, casos confirmados activos que tienen síntomas en los últimos 14 días, tenemos 438, lamentables defunciones 2 mil 986 y en el cuadro color lila tenemos las personas que se han estudiado hasta el día de hoy, en nuestro estado 139 mil 598.